Ricardo Peláez debe de presentar nuevamente su renuncia en el escritorio de Amaury Vergara. Ha estado en cinco torneos completos. Dos liguillas, tres eliminaciones. Prometió que se hablarían de títulos y en Chivas se habla de todo menos de campeonatos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debe de continuar o no Ricardo Peláez en las Chivas? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema. Vamos a hablar también un poco de lo que dijo el profe Ricardo Cadena, que también está por ahí en la tablita. Lo que se viene para Chivas en los próximos días. Mucho para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal. Es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Denle con todo ese botón de suscripción. Y los invito a descargar OneFootball. La mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, absolutamente todo. Y es que lo mejor es que OneFootball tiene toda la información de las Chivas. Así es que en esta época que se viene de rumores y fichajes, descarguen OneFootball y se van a enterar de todas las notificaciones del rebaño sagrado. Lo único que tienen que hacer es ir al link que les dejo abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Lo encuentras para iOS, lo encuentras para Android. Así es que ya lo saben. Link abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias. Bueno, pues después de haber consumado un fracaso más. Me parece que Ricardo Peláez ya tendría que presentar su renuncia, ponerle en el escritorio de Amaury y de que sea de manera irrevocable. Las situaciones que ha quedado muchísimo a deber Peláez. Enormidades. Prometió cosas y no ha pasado absolutamente nada con el equipo. Sus fichajes han sido muy malos. Yo creo que a excepción del Canelo Ángulo y del Piojo Alvarado, el resto de lo que él trajo a Chivas o ya no están. O robaron un dineral porque no jugaron nada y cobraron muy bien. O eran unos borrachos y ya los corrieron. O sea, todo mal, todo, 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 todo mal en ese sentido. Y los proyectos que ha propuesto como entrenadores, pues tampoco han funcionado. Entonces, yo creo que ya no hay salvación para este tema. Y viene un periodo importante porque es un descanso largo, porque son tres meses hasta que arranque el próximo certamen. Porque hay una serie de circunstancias que me parece que se tienen que aprovechar para evitar caer de nueva cuenta en esta situación. Es el momento, Amaury. Si Ricardo no presenta la denuncia, hay que buscar a alguien más. La gestión de Ricardo Peláez ha estado llena de fracasos en el equipo de las Chivas. Y me parece que lo que ocurrió allá en Puebla, pues debe de ser la gota que derramó el vaso. Cinco oportunidades, dos liguillas, tres eliminaciones en repechaje. Eso es lo que ha entregado Ricardo Peláez en su paso por el equipo de las Chivas. Por otra parte, el profe Ricardo Cadena sabe y entiende que no está seguro en el banquillo. Y es que, pues también dentro de todo quedó a deber. Pero imagínense qué raquíticos son los números de los técnicos que ha traído Peláez. Que es el que tiene más efectividad y que le alcanzó para una liguilla y un repechaje. O sea, lo mismo que entregó Bucetich, por ejemplo. Muy triste. Y él, pues entiende y sabe que a pesar de esto está ahí, ¿no? En la tablita. Que en la semana se tomarán decisiones. Y que a partir de ahí, pues se podría ver qué es lo que viene en su futuro, ¿no? Lo que aparece en el futuro del profe Ricardo Cadena. Él es consciente de esta situación y sabe que ha quedado a deber. Vamos a escuchar al estratega de Chivas. Este, qué sensación, pues que mi equipo nunca dejó de ir hacia adelante, de buscar y pelear en el encuentro. No se rindieron jamás. Ellos asumieron dentro del terreno de juego que teníamos que hacer algunos ajustes, modificaciones. Y todo lo que intentamos durante el desarrollo del partido lo llevaron a cabo como lo habíamos diseñado. Me deja ese espíritu de lucha. Ese debe ser realmente una de las virtudes, de la esencia que tiene que tener el jugador de Chivas. Y bueno, lamentablemente no nos permite la serie de penales seguir con nuestras aspiraciones para buscar los demás objetivos, ¿no? Bueno, con relación a lo que sigue, primero que nada, yo creo que supongo que debo ser evaluado por mi directiva y ellos van a determinar si hay posibilidad de continuar. Por mi parte, como cuerpo técnico, siempre hemos estado tomando precaución en los diferentes escenarios. Se tiene, por supuesto, una idea pensando en la continuidad. Pues tenemos algo preparado como son las fechas y cuestión de pretemporada y todo ese tipo de situaciones que ya se han estado atendiendo en las diferentes áreas, que ya tienen conocimiento también. Entonces, bueno, de lo demás tengo que esperar si hay esa opción para continuar. Por otro lado, pues mucho se ha hablado del Canelo Angulo, que es el que termina por fallar el penal, que elimina al Guadalajara, se resbala, tuvo una muy mala fortuna en ese sentido porque resbala y por eso termina mandando el disparo por arriba. Y el profe Cadena salió en su defensa dentro de la conferencia de prensa que otorgaba. El estratega del Guadalajara, pues sabe y entiende que la situación no es la mejor, evidentemente, para el futbolista, pero pues se buscará solucionar este tema. ¿Qué fue lo que dijo Cadena sobre el Canelo? Veamos. Sí, es bueno que finalmente es parte de la profesión. Bueno, somos seres humanos y todos en algún momento podemos equivocar o errar un penalti. Nadie quiere, pero solamente los que se paran frente al balón y en momentos decisivos son los que tienen esa responsabilidad y esa posibilidad. Hoy me quedo con que mis jugadores se pararon todos con esa personalidad, con esa mentalidad. Él es uno de ellos y bueno, pues levantarle, levantarle el ánimo. Sé que está dolido, que está triste, como estamos a lo mejor todos. Él, propiamente por haber errado el penalti, le he dicho que es parte de esta profesión y que no va a ser el primero ni el último que va a tirar y que va a tener una revancha seguramente muy pronto. Y bueno, pues a partir de este momento el equipo está de vacaciones. Hoy más tarde, ahí estaré en Verde Valle. Esperen, nos vamos a conectar en vivo. Les tendré un video también posterior. Donde, bueno, vamos a platicar de lo que viene para el equipo del Guadalajara. Este, por ahora van a descansar. Todavía no tengo claro cuánto tiempo, cuántos días y toda esta cuestión. Pero comenzará a moverse bastante el mercado, ¿no? Comenzará a moverse bastante todo el tema de las chivas. Entonces, estén pendientes y estén atentos del canal. Porque evidentemente continuaremos subiendo la información. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.